y queridos suscriptores miren estoy haciendo un pequeño jardín en el suelo y miren este miren esta palmerita esta palmerita está bien bonita esta le encanta la sombra es como de de adentro de la casa esta sí la pueden tener dentro de su casa miren qué bonita se me hace demasiado elegante para tenerla adentro de la sala en una esquinita de la casa se me hace una bonita opción porque esta palmera es de sombra porque porque es como muy fina no es muy reciente para el sol aunque lo he visto en la calle pero pero siempre está abajo de un techo nunca le he visto hacia la interferencia donde está el sol directo y aquí donde la puse pues ya le gustó el lugar aquí lo que pasa que que no del sol todo el día da un ratito pero ya vi que resiste unas tres horas unas tres horas del día muy muy bien la resiste del sol porque aquí ahorita este cuando viene abril aquí donde la planta da más o unas tres horas al día y miren qué bonita ya va grandecita miren qué hermosa este ya creció algo ya tiene el ratito que la plante pero no se las quería enseñar hasta que yo viera que estaba bien prendida pero ya ya está echando espiguitas cuando la palmera está y ya le gustó el lugar hecha espiguitas y miren quiere decir que ya ya le gustó el lugar ya está bien plantada este y muy a gusto muy feliz miren qué bonita está está muy muy hermosa se las quería enseñar aquí también este jardín lo estoy haciendo en el suelo aquí puse este también este rayadito que está bien bonito bien está también le gusta la sombra aunque aguanta también un poquito el sol pero también es un tipo de palmerita miren qué hermosa está me gusta porque es rayada y las hojas rayadas son encantadoras y miren qué hermosa está estaba pequeña pero pues está bien bien prendida ya está bien bonita estoy tratando de prender esta esta es una palmerita exótica que está bien bonita voy a ver si prende luego se las enseño porque esta es nueva también bonita quiero ver porque cuando no les guste el lugar pues nada más no pero está ya ya les encantó y pues por aquí tengo esta patita de elefante que está ya tiene ratito miren miren esta pata está muy muy bonita miren su circunferencia es ya muy grande cita ya creció está bien bien bonita aunque por aquí miren esto que le ven aquí es un gato aquí me la maltrata un gato nada más que esta patita de elefante es muy resistente tengo un gato que aquí se rascan las uñas miren me ha hecho muchas travesuras un gatito es la gatita niña que luego les les enseño pero miren como me maltrata aquí pero pues la planta ya ya se acostumbró este miren cual como va de alta y aquí ya va bien altita la plantita de elefante miren aquí la voy a mover para que la vea va bien alta y pues resulta que esta es la escalera de mi gatito agarra carrera y sube por mí por esta patita de elefante por más que regaño a la gatita niña no obedece no obedece pero esta patita es resistente no pasa nada ya está así su amiga de la gatita niña miren es como si no le afectara que por aquí siempre está rasgueñando rascándose las afilándose las uñas la gatita pero miren qué hermosa patita de elefante está bien linda está llena de vida aquí aquí va bien hermosa y aquí les decía que un chayote muy muy productor que de mucha producción es en el suelo miren aquí está activa el chayote ya ya va retoñando este es este ya va bien bonito este chayote pues ya y aguanta el frío es que los chayotes somos resistentes por aquí va bien bonito y ahorita les voy a enseñar unas florecitas por aquí a ver si se ve aquí abajo de esta hojita como las flores las echa abajo de la hojita para que no el invierno no le haga nada porque está todavía hace mucho frío pero dentro de poquito se llena de chayotes porque ya empezó a florecer y este esta es la pata de la maracuyá miren esta que ven aquí ya muy gruesa es la pata de la maracuyá esto pero también está en el suelo vean qué poquito espacio ocupa es muy muy delgadita la maracuyá y el chayote pues como es guía también es muy flaquito su tallo o sea que ocupa un poco lugar esta plantita que tengo aquí no me he pasado al suelo pero es este pluma de apache es una bebé la chiquita miren qué bonita está luego la voy a pasar al suelo porque estás en suelo desarrolla muy muy bonito y por aquí tengo más miren este es una de sombras es un ala de ángel miren qué bonita está y por acá hay otras en muy poquito espacio podemos tener muchas muchas plantitas miren acá tenemos más miren esta qué bonita para lo de brasil este es otro palo de brasil a ver si se ve estos son palitos de brasil que miren que rayaditos también son rayaditos muy muy bonitos de estos tengo muchos 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 porque me gusta me gusta tener estos palitos de brasil son muy elegantes esto es para mí para mi gusto miren qué hermosos este de llevarle toñitos aquí también saco bebés por ejemplo a este este que ya lleva 22 palitos le quitó uno miren así no le va a pasar nada este este pedacito que le quité como ya tenía dos este ya lo plantó y ya tengo otro miren este este es muy muy noble es que lo corte apenas ya lo puedo plantar porque miren su tallito no es delicado ni nada palito de brasil ya voy a tener otro estos me gusta mucho coleccionarlos mientras está muy bonito este ya va a ser otro bebé y qué creen que aquí puse una uva esta sí la puse en el suelo miren esta esta es una uva pero esta uva porque la puse aquí porque no hace o sea el tronco no es grueso y aquí ya voy a tener una uva luego se las enseño no sé si es roja o o verde o semilla o sin semilla ahora hasta que ve y que crezca porque está muy pequeña se me la regaló mi hijo el que me graba y vamos a ver si si da uvas primero dios que creen que cuando yo planto una planta me encomiendo a dios porque dios es el que el que manda uno no manda manda de nuestro señor y pues cuando plantemos algo por ejemplo yo que quiero un agua hay que encomendarnos a dios porque es el que nos ayuda claro que sin él pues nosotros no podemos hacer nada solo con la ayuda de dios miren aquí tengo otra miren es luego enseñar una miena de esta miena también ya tengo colección de ésta esta es una bebé pero les quiero enseñar su tronco tronquito porque porque miren qué bonita va este es su tronquito está si está en el suelo algunas todavía no las paso está ya está en el suelo ya cuando miren cuántas amiguitos lleva quiere decir que es también allá aprendió porque ya llevo una hojita ya llevo otra hojita aquí ya va a abrir otra hojita y ya lleva muchos anillos de 1 2 3 4 5 6 7 amiguitos o sea que ésta ya le gustó el lugar ya yo puse muy un pedazo muy pequeño y miren ya lleva siete anillos que es también allá y es muy elegante ya ven que les he enseñado grandes y es muy elegante aquí tenemos un helecho que pues ahí la lleva y la lleva ya va retoñando este lecho acá estaba todo abandonado pero pues ya ya aprendió miren qué bonito este lecho por aquí va y tenemos este teléfono este apenas lo plantea lleva bien bonito ya lleva guías va bien hermoso miren miren qué hermoso este es una corona de maría esta hojita esta hojita que está aquí brotando miren esta hojita es muy elegante también y este y pues ya vamos a tener diferentes plantitas pues se las enseño y pues aquí hay un montón miren acá tengo unas que estoy plantando estas que tengo aquí las tengo en recuperación porque son plantitas muy muy delicadas pero pues ahí la llevan aquí tenemos otras pequeñas miren qué bonitas esta llava bien bonita también miren esta esta florea maravilloso lo se las voy a enseñar hasta que está aquí muy elegante ya está bien prendida ya luego les voy a enseñar unas florecillas de esta blanca y pues aquí tenemos más miren aquí tengo también el teléfono de esqueleto también este cuidándolo aquí tenemos más miren qué bonitas por acá hay más pequeñas y aquí otras y pues aquí tenemos una miena más grandecita miren qué bonita está esta ya está más grandecita ya ven que les digo que las pintitas son así como mis consentidas pues aquí tenemos una más grandecita es una miena más grandecita aquí tenemos hoja elegante por aquí tenemos otras grandotas miren esta que grande qué grande está esta la de ángel que unas ya están bien grandotas bien bonitas y aquí tenemos una miena grande miren bien bonita ahí van ahí van ahí van ahí las llevan miren qué hermosas y por aquí tenemos muchas miren es lo que les decía ya ven que les dije que estos me gusta coleccionarlos miren acá hay otro este es el que cortamos para plantarlo pero miren ya tengo otros aquí puse la otra vez un pedacito y miren cómo va este es palo de brasil este miren qué hermoso y este por acá tenemos otros para que vean que estos me encantan aquí hay más y más plantitas pero aquí tenemos más aquí tenemos otro palito de brasil miren qué pintito está y qué hermoso miren por acá tenemos que sacar algunas semillitas que nacieron por ejemplo aquí tenemos varias miren aquí ya van a florear miren está la de ángel ya van a florear aquí tenemos que sacar también los que miren es que aquí ya ven que les dije que he hecho las semillas aquí ya nacieron más y me doy cuenta hasta ahorita que ando aquí este van dándoles un vídeo miren vamos a sacar algo y es que mañana voy a plantar miren aquí este 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 es un aguacate pero pues nacen un montón miren por eso luego no acabo de no me da tiempo porque acá ya nació otro y pues iren por aquí y allí tenemos más plantitas aquí tenemos más tenemos mucho mucho surtido es otro lecho muy elegante muy bonita miren qué hermoso por aquí hay más y demás plantitas aquí tenemos otras y de esta estoy plantando muchas de esta mosquita ya estas son nuevas porque ya ven que están bien bonitas ya lo estoy plantando nuevas y después les voy a mandar otro vídeo y pues no acabarían miren aquí aquí tenemos otra otra hermosa planta miren qué bonita y como que se atrapó con su misma guía miren miren la de cengarón miren qué bonita ya su misma plantita la había atrapado es que las protegen miren aquí ya la vez la hice para acá pero ya la tenía bien bien atrapadita como que las enderezan para que no se vayan a caer y por acá tenemos más miren 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 qué hermosa esta es la insulina ya puse piecitos también de esta miren qué bonita esta insulina está bien bonita y pues miren acá tenemos otras otras por aquí miren bien hermosa miren qué bonitas están ahorita están bien bien lindas y no terminaríamos porque miren así tenemos más miren qué bonita estos son hijitos de esta mire de esta gigante está gigante pues podemos sacarle hijos miren pero rinden tan rápido los hijos pero miren la mamá hizo que le quito un montón para ese pareciera que entre más le quitamos más más abundan las plantitas quizás es una poda es como una poda mire le quitamos uno pero prende enseguida para que adornen los espacios de la casa y que y pues que tenemos buena vibra y que se vea bonita miren qué hermosas y estemos acá hay otras aquí tenemos el hecho del ancho del grande también miren su hojita que hermosa miren este lecho que precioso del del grandote de la hoja grandota qué bonito que están también bien bonito y por acá hay más miren qué hermosa miren qué bonitas van cuando las podamos qué bonitas se hacen y después les mando otro vídeo despuesito y este miren qué hermoso qué bonito se ve ya este las plantitas ya un poquito cuidaditas y que las podemos estemos tierrita y todo miren qué hermoso y me despido después les mando otro vídeo adiós compartan denle like adiós